El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. A mediados de los 70 veíamos la televisión en blanco y negro. Una televisión que únicamente sintonizaba la primera cadena y la segunda, más conocida como UHF. El SEAT 131 Super Mirafiori era prácticamente un coche para ricos. Y para los niños de mi generación, el barco pirata de los Clips de Famovil y la bicicleta Rabasa Panther era poco menos que un sueño. Aquellos años casi pasan por delante de mí como en tonos salmón, como uno de esos filtros de Instagram. Los sabros por la mañana mi padre me llevaba de paseo por Mataró, mi ciudad. Y recuerdo que siempre quería pasar por delante del escaparate de una de mis tiendas favoritas. Me encantaba pegar la nariz al cristal para ver los juguetes. Se llamaba Casa Ortega. Caray, Casa Ortega. Mira, papá, un Renault 5. ¿Me lo compras? Bonito, es que ese es un poco caro. ¿No te gustan esos de lata? Sí, son chulos. Y además en el paquete vienen 5. Mira, ¿ves? Policía, ambulancia, bomberos... Vale, pues cómprame los de lata. Y así mi padre me contentaba dentro de las posibilidades y estrecheces de la economía familiar en aquellos lejanos años. Hoy las cosas son muy diferentes y podemos escoger, seleccionar cosas que aunque tengan un precio inferior a otras aparentemente de mayor gama, resuelven nuestras necesidades de forma satisfactoria, proporcionando un gran resultado a nivel de experiencia de usuario. Hoy te hablaré de la Salomon Sense 4 Pro. Vamos con la ficha técnica. Zapatilla de 274 gramos en número 44. Drog 4 con 21 milímetros en metatarso y 25 en talón. Recio recomendado, 150 euros. En el programa de hoy te voy a hablar de la Salomon Sense 4 Pro. Un modelo que ya llevo unos cuantos kilómetros hechos con ella. De hecho, la anterior versión, la Sense 3 Pro, es un modelo que me gustó mucho. La utilicé muchísimos kilómetros. Y creo que este podcast era buen momento para enfrentarlas, para comentar un poquito virtudes y defectos en qué ha mejorado esta cuarta versión, si es que ha mejorado alguno, ahora lo veremos. Y en definitiva, eso, conocerla un poco más en profundidad, de forma que por medio de sonido consiga explicaros esas sensaciones para que lo puedas entender. Así que, vamos a ello. Estas nuevas Sense 4 Pro posiblemente sea uno de los modelos del catálogo de Salomon que de alguna manera más satisfacciones pueda darnos. Eso sí, siempre pidiendo permiso a la más que polivalente Sense Ride 3. Y es que realmente, si somos pragmáticos, no es necesario pasar por caja y pagar esos 30 euros de más por unas slab cuando tenemos un modelo como este. Aunque eso sí, pensemos que ha visto incrementado el precio del modelo anterior que costaba 130 euros, ahora ha pasado a los 150 euros. Poca broma con la subida de precio. En cuanto a la suela, encontramos, por ejemplo, una distribución no tan simétrica como en la Pro 3, ni un taco tan alto. Es decir, en el anterior modelo, el diseño era el de los modelos Soft Ground de Salomon. Y en esta cuarta versión se asimila mucho más a la Sense Ride 3, sobre todo en su parte delantera. También le da un parecido a la nueva Slab Ultra 3, que ya tenemos disponible, aunque en esta última la distribución es algo más compacta, con un taco más concentrado, sobre todo en su parte delantera. Realmente Salomon sí que es cierto que cuida mucho el diseño de todas sus suelas para que tengan ese lenguaje común, esa identidad propia tan marcada que cuando le damos la vuelta a una zapatilla a Salomon sabemos que estamos en un modelo Salomon. El compuesto es el contra grip MA, es decir, más polivalente, que el diseñado para terreno húmedo, que es el TA. Ya conocemos el compuesto de Salomon de las últimas fechas y funcionando de forma correcta, quizás sí que es cierto que se está empezando a quedar algo descolgado respecto a otros compuestos que están implementando las demás marcas, como por ejemplo Continental, Vibram, el grafeno de Innovate o por ejemplo Goodyear últimamente, en otros modelos que estamos viendo en el mercado, y que están entrando con mucha fuerza, especialmente en gamas que se encuentran en esta franja de precios. En cuanto a la media suela, observamos que sus perfiles se han visto incrementados, ya no es aquella zapatilla que le daba el chasis de las antiguas Slab Sense 6, ahora sí que tenemos una zapatilla con un comportamiento que permite a un grosso de corredores poderlo utilizar sin que sean especialmente ligeros o que por ejemplo tengan una técnica de carrera perfecta y súper depuradísima. No es el caso. Ahora, gran parte del público se puede calzar este modelo sin problema, que con el sistema OptiVibe, que son unas cápsulas que van insertadas en tarón y en metatarsos, sumada a una plantilla con un grueso más que correcto, ya no son aquellas plantillas que eran finísimas casi de papel de modelos Slab, ahora ya tenemos una plantilla OrthoLite con un grueso más que correcto para que no nos limite tanto como antes a la hora de estar o más horas en el monte o correr más kilómetros. Según la marca, con este sistema se reduce en un 15% las vibraciones. Aquí ya podríamos entrar en un tema bastante complejo como es el tema de las vibraciones, es decir, por ejemplo, si sabemos que la resonancia mecánica de nuestro cuerpo se sitúa en torno a los 6 Hz, pero que pueden llegar a estar entre los 16 y 32 Hz, es decir, el equivalente a una octava musical, por ejemplo, de Do a Do. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás si esas vibraciones que se reducen en la zapatilla lograran de alguna manera, entre comillas, sintonizar con nuestra resonancia mecánica, pues podríamos llegar a notar una disminución importante en estas vibraciones. Pero bueno, esto ya es un tema bastante complejo, da muchísimo de sí, ya entraríamos en una rama que no sería la indicada en este podcast. Pero en cualquier caso, sí que lo que notamos, que eso es palpable, eso es tangible, es un tacto extraordinario, sobre todo en la zona delantera. En cuanto al upper, se nutre técnicamente del modelo superior Slab 8 con una malla hidrófuga casi casi idéntica, es decir, varía el trenzado, es lo único que podemos identificar que las diferencias, porque el material es el mismo, es una composición plasticosa, es cierto que no se empapa, por tanto es una muy buena aliada en días lluviosos o con el terreno realmente húmedo. Otro aspecto positivo es que gracias a este material, los puntos de flexión que reciben mayor estrés al doblarse repetidamente las zapatillas, corren menos riesgo de romperse. La zapatilla internamente la encontramos muy muy reforzada gracias a su sistema SensiFit que resulta muy eficaz a pesar de ese corte minimalista. De hecho, en el upper es donde se ha ahorrado una cantidad de peso más que significativa. Además, se ha ganado en cuanto a transpiración, siendo ahora muchísimo más elevada. La lengüeta ahora es un poco más fina y me parece mejor acabada incluso, la lazada ahora es de acceso superior al bolsillo. Y aunque vemos que tiene una piececita termo encolada por donde pasa el kick lace, el cordoncito, sí que es cierto que la fricción esa continua del cordón hace que al final llegue a resentirse. Pero bueno, para eso han puesto ese pequeño refuerzo ahí. Cumple razonablemente bien su cometido y bueno, creo que paliará ese roce continuo que tiene en esa parte interna. Aunque también es cierto que en este modelo, más que en ningún otro modelo de todos los que he probado de Salomon, se me destensa la lazada en cosa de 20 minutos. Ya tengo que reapretarme el cordón, por lo tanto, creo que es un detalle que conviene revisar con carácter de urgencia. En cuanto a los acolchados, pues en el collar lo encuentro más suave, más fácil de limpiar, en ese sentido es más práctico, y con una zona de Aquiles más bajita, más suavizada, además de no ser tan angulosa. Aunque en la zona próxima a los cordones, pierde un poquitín de prominencia del modelo anterior, que sí que es cierto que en esa parte, ya donde coincide con el último ojal, tenía algo más de mullido. La puntera la vemos reforzada, pero de forma más acorde con la estética de este modelo, es decir, muy minimalista. Nada que ver en ese sentido con su predecesora. La estética, por supuesto, es totalmente racing en cualquiera de los tres colores que vemos actualmente, y destaca la característica franja diagonal, que atraviesa toda la zapatilla, y que coincide upper con media suela, y que está registrada y patentada por Salomon. Es decir, esta solución estética, este cambio de color de talón con la parte delantera, solamente Salomon lo puede utilizar de esta manera. En conclusión, creo que desde el punto de vista del corredor popular que salimos a correr sin más pretensiones que él disfrute, es una muy buena opción. Eso sí, siempre teniendo en cuenta el ADN de esta zapatilla, que es un modelo que busca ritmos rápidos y que de alguna manera tiene ese diseño o esa orientación claramente también a la competición. No nos engañemos en ese sentido. Aunque sí es cierto que ahora con sólo 4 gramos más que la versión anterior tenemos mucha más comodidad gracias a esos perfiles que se han visto aumentados con ese plus, con ese extra de amortiguación, y no ha perdido, sin embargo, flexibilidad. Un modelo más dócil y más noble que la radical Slabsense 8. Realmente pisar de metatarsos en esta zapatilla es una auténtica delicia. Quizás sí que penaliza en estabilidad la zona delantera. Yo creo que dando un poco más de atención en este aspecto mejoraría el comportamiento general de la zapatilla y, sin embargo, no penalizaría en absoluto en dinámica. Más aún teniendo en cuenta que el rango de público al que va dirigido ahora es más amplio, con lo que creo que se agradecería ese punto de mayor estabilidad. Si damos un vistazo al catálogo de Salomon es posible que la emoción nos seduzca y nos llegue a susurrar Slab, Slab, a modo de reclamo. Pero también es más que probable que la razón pueda contestar con autoridad y decir, Sense 4 Pro. Creo sin duda que esta Sense con sus cualidades puede llegar a dominar actualmente su segmento sin matices. Y en el próximo programa... En el próximo programa, como invitado en el podcast de Trailrun, hablaremos de novedades de zapatillas.